todavía me quedan los regueros porque están recogiendo la ropa ok está recogiendo la ropa están llevando todo mira donde tenía zapatos porque ya no me cabía este era el clóset siempre no tuve abierto el clóset por mi tema de sinusitis no podía atracarlo porque cuando lo abría tenía mucho polvo pero ahí era que estaba mi ropa así todas vueltas un etcétera el viejo mal el viejo casi un clic viejo abanico porque me había llevado el aire que iba aquí mira cómo estaba en la pared un poquito fea ya de la humedad aunque ustedes no lo crean a mí se me ha hecho un poco difícil desconectarme de esta casa de hecho la casa nueva tiene varios días amaneciendo sola mi mamá y yo hemos estado aquí todavía mami hay un tema con mami no 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 quiere salir de villajuana vamos a ver cuándo ya se decide mientras tanto yo ya me decía mi ropa esto honestamente es tocar tiene un valor sentimental a mí me sacaron del hospital y me trajeron esta casa yo tengo mi vida entera más de 30 años en esta casa aquí en esta habitación aquí mira y ahí tuvimos reuniones lo que yo hablando de a lo foque radio hablando de todos los proyectos de los proyectos de marvi montábamos o aquí o recuerdo que nos sentábamos en la en una terracita que había afuera de la habitación del encapotillo pero no tiene un valor sentimental yo te saben como yo soy que yo soy muy sentimental y ha sido difícil tengo varios días como pensándolo dejar el barrio o alejarme del barrio porque el barrio nunca sale de uno por alejarme del barrio de mi realidad de lo que me inspiró a echar para adelante aquí en esta habitación nació el proyecto el doctor nastra nació nació todo nació rap en basque nació todo lo que yo he hecho nació aquí en esta habitación y y nada me toca salir me toca salir y meter mano y hecha adelante ahora dale a la doña un par de diáveres que no quieren salir de aquí ya hablé con toni ya toni estaba confiado en que sí que ya iba a ir de hecho cuando fuimos a donde toni para que ella filmara la casa su nombre toni me dice que la vio positiva yo también pero no vamos a esperar que ya termine de convencerse de hecho ahora mismo ya está en la casa que está arreglando unas cosas pero nada al final hay que echar para adelante que crece hay que hay que está cómodo y si dios le da la oportunidad de estar cómodo bueno pues uno simplemente debe hacerlo hay hombre mi conocido con una lucha señores pases el clóset yo compre soy el rito y yo mismo lo clave que tenemos bienvenidos a mi casa a la casa de doña mar vamos a hacer un videíto para que ustedes más o menos vean qué tal está todo dentro aquí adentro antes de entrar esta parte que es la marquesina para mi querido hermano delio mira la mar tengo marquesina si tenía marquesina lo que pasa es que el que habla maduro no es el que tiene la razón y no marquesina para un vehículo sino para dos vehículos vamos para acá adentro tú sabes que cuando tony me entregó esta casa que hicimos el negocio yo honestamente no sabía que esto iba a quedar así contacte varias personas le voy a ser honesto varias varios decoradores cheque más o menos lo que podían ofrecerme y yo no me imaginaba que esta vaina iba a quedar así de hecho tenía en mi cabeza otra cosa esto por aquí un bar como todo hombre bebedor tiene que tener su bar mira ahí aquí hay un par de par de clavitos para uno de hacer lo suyo la cocina yo pedí y quería una cocina así negra como con gris como que se yo aunque yo no yo no soy gente de estaba dije cocinando dije cocinando pero si agradezco mucho que mi cocina quedara como yo quería una cocina como negra como con gris como plateado como como bien vamos a enseñarle ahora la parte de arriba que es de la parte más importante esto es sumamente importante para mí porque esto desde que yo entré aquí fue como como la entrada de la casa yo tenía imagen de una repisa aquí y y claro me quito la imagen de la repisa no hay no va repisa yo honestamente me cojones pero luego vi que ella hizo esto y de verdad que esta parte me encantó ese diseño ese cuadro me llamó mucho la atención me gustó mucho los colores me encantan los colores ustedes saben que yo uso mucho colores me he visto con mucho colores y ella como que identificó esa parte y hizo y me puso ese cuadro ahí que un cuadro muy bonito y bien bien terminado vamos para arriba venga vamos a ver esta parte de un segundo piso aquí gracias a dios carla me sorprendió con esto le voy a ser honesto yo no imaginaba que en esta esquina que estaba totalmente fea porque no o sea esta habitación que se la voy a mostrar ahora salía por aquí tenía otra puerta era tuvimos que unir unas habitaciones para que sea un poquito más grande y claro de repente se inventó esta vaina y me llamó mucho la atención ahí está la la foto principal de la dueña de la casa y de la dueña de mi vida hay una foto con ella ahí está una foto con cancer vero mi querido boli que no puedo dejar de ponerlo ese es mi hermano mayor que es como mi segundo padre este es mi otro hermano que es richi aquí está mi querido mi hermano son la gente que yo amo jose alberto el canario no puedo dejar de pasar eso una persona que admiro tanto entonces mi hijo el gran doctorcito don frank el viejo que vive en nueva york mi foto con mi querido jefe que lo que no lo aprecio mucho esa foto no lo pongas esa si mi foto que no puedo dejarla pasar este fue cuando íbamos a iniciar el primer proyecto de nosotros fuimos a tomarnos esa foto y esa foto de todos los periódicos ese tipo él y yo lo matamos mucho pero yo lo quiero mucho a él el aldeano está con mis dos mejores amigas ahí están el viejo ale mi sobrino y bueno está esa pared tiene tiene honestamente un valor muy sentimental en mí porque ahí está todo lo que gira mi alrededor le falta una foto por los tigres mío tú sabes y bueno pues en fin esta es una pared que significa mucho para mí eso tiene mucho de mí me faltó la foto de los tigres mío que tengo que ponerla por ahí esa foto viene pronto vamos a entrar ahora a lo que de aquí en adelante va a ser mi habitación que les voy a enseñar mi antigua habitación donde estaba bombarde se la voy a enseñar y ustedes la van a comparar con lo que hizo carol en esta habitación que yo mismo ni siquiera me 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 identifico como que en serio aquí que yo voy a vivir esta aquí del baño baño bonito baño decente baño bien la cama con los colores ella supo identificar los colores que a mí me gusta a mí me gusta mucho el rojo de hecho me de estos muebles rojo ella sabía que a mí me gusta el rojo y me encanta cómo se ve eso ahí mi foto eso me sorprendió yo no sabía que yo iba a poner esa foto de esa mesita pero esa foto hay de de los pasados primeros verano que fui uno de los de los de los más de los mejores vestidos y ahí está la foto parte principal y esencial de mi vida es en la otra habitación yo tenía un poco abierto por el tema de la sinusitis aquí yo he ido trabajando básicamente casi lo mismo si te fijas en esta esquina yo tengo básicamente tenis ya que son un poquito más clásico neto son de lo mío este es un tenis exclusivo este tenis nike lo vendió muy poco lo tengo ahí este mi gente de ford sneaker lover yo tenía tiempo que quería este tenis y me lo hicieron llegar y lo tengo ahí que no quiero ni ponérmelo de este lado ah bueno este lado tengo los perfumes algo ahí siempre perfume siempre olor es uno de mis favoritos grabado con mi nombre el savage de christian dios el hombre moreno siempre tiene color bueno este me encanta este perfume me lo regaló sex appeal 12 gabbana light blue en fin aquí tengo bueno organizado pero es más o menos eso los relojes la cosita aquí que hay bueno un par de franelas aquí están las gorras todo el que me regaló una gorra su gorra tiene que está ahí ponerme esta de mi gente de fs el sol todo el que me regaló una gorra está ahí las camisas de los programas los poloche que uno se pone y bueno básicamente esta es mi mi habitación excelente mira la televisión que hay uno de los jueguitos la cosita los youtube esta lámpara para mí que fue ella que la hizo porque yo honestamente por ejemplo la amparación yo la había visto pero esa yo no no la había visto y cuando tú la prendes se ve súper chula déjame prenderla en la imagen se ve súper linda un cortineo sabroso y bueno vamos ahora que yo quiero presentarle a ustedes a a carol vamos a ir para que la conozcan ahora vamos a pasar aquí adentro y apuesto a mi vida que carol tiene algo en la mano porque carol es una mujer intensa arreglando vainas vamos a ir para que lo side Ella es Carol, ella es la decoradora a quien yo le entregue esta casa prácticamente de barata. Cuando yo te presenté el proyecto de la casa que yo te expliqué lo de los colores que yo quería. ¿Qué tú pensaste? Exactamente. Hablé de colores negros, de colores oscuros, de rojos porque me gusta mucho el rojo. Te enseñé fotos, te enseñé una foto de un mueble incluso que están bien bien tarjetero, bien chapeadoras. ¿Verdad? Sí, créeme que sí. Yo dije conchale, déjame esperar que el doctor me deposite. Entonces cuando ya yo recibí el primer depósito ahí comencé a cambiarle la idea. ¿Te acuerdas de esto? Tú eres mala. ¿Sabes lo que ella hizo? ¿Sabes lo que ella hizo? No, es verdad, te lo estoy diciendo a ella, eso me dolió. Ella me dijo toque sí, toque sí, toque sí. Cuando yo le pasé la primera moña, el primer adelanto, entonces ella me dijo, yo puedo hacer lo que yo quiera ahora. Porque yo también te diría, ella me puso creativa de que tenía mi cuarto en el bolsillo yo. Sí, realmente. Y yo confiando en ella le dije, dale, está bien. Y tú eres tan mala que tú me mandaste a mí unas fotos de otras habitaciones que tú sabes que en ese tono como que me iban a gustar pero tú tenías otra idea. Y yo, sí, realmente. Y yo, sí, está bien. Y yo, está bien. Ahora, cuando yo vi eso. No, yo lo sé, alguien me dijo eso. Alguien me dijo que, vamos a explicar brevemente, ¿verdad? Desde el principio no sabía realmente, o sea, Jesús estaba acostado al lado mío y... Jesús es su esposo, que ella ya la conoce a través de Jesús. Ellos se visten iguales, siempre andan siempre con ropa cara igual los dos. ¡No! Pero realmente, en ese momento, él me dijo que quería el rojo, el negro, y yo, ven acá, pero es que él tiene eso en su habitación actual. Y yo, conchale, ¿cómo te vas a mudar de una casa y a tener lo mismo en la otra casa? Y como que yo quería algo como tan diferente, pero no sacarlo de su mismo rojo. Recuerdo que cada vez que él venía, yo lo sentía como medio extraño. O sea, lo sentía medio extraño. Yo no sé si era por los negocios que él tiene que hacer en el día, pero yo decía, conchale, ¿será que no le está gustando? Ahora, déjenme decirle, el mejor cliente, el que no se queja. Yo hice lo que, en buen dominicano, lo que me dio mi gana. Y él la mamá me decía, ¿cómo es que tú dices? ¡Dios! ¡Ah, pero cómo es, cómo es! ¿Tú sabes qué fue lo que pasó en mi día real? Que yo estaba viendo mucho crema, y yo estoy viendo que me están alejando de mi negro y de mi rojo. Y yo creo que ella está haciendo, y yo, la voy a dejar, pero yo lo que nunca me imaginaba, por ejemplo, mira, esto tiene crema, pero que se ve la combinación de los colores con el naranja lindísimo y con el blanco. O sea, yo no me imaginaba nada de eso. Y más por un tema de alfombra, de cortina. Yo te voy a ser honesto, si yo lo hubiese decorado yo la casa, a lo mejor gasto muchísimo dinero igual, comprando vaina cara, pero no queda bonito como quedó, ¿entiendes? Que fue lo importante. Por ejemplo, en la sala, me pusiste unas lámparas lindísimas. Esa lámpara que está, la que es como de pelota, la que es dorada, dorada. Sí, pero que realmente desde el principio, que tú me mandaste los primeros muebles negros, con espejo, yo dije, conchale, necesito algo diferente. Necesito algo de sacarlo de esa misma monotonía. Espejo, 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 y muebles normal, tapizados. Quiero algo más fino, más elegante. Y la verdad, la verdad, yo sé que en el fondo, tú no te imaginabas nada de eso. Nada, nada. Nada, o sea, yo duré tanto tiempo pensando, cada idea que me llegaba en serio, yo la notaba. Como, para que no se me olvidaba, porque eran, ¿cuántos espacios? Uno, cuatro. Sí, cuatro. Cuatro espacios diferentes, todo tenía que estar diferente, colores diferentes. Entonces, ¿qué pasa? Que en el momento que subo a la, bajo a la sala, decoré primero la sala, primero la, después la habitación, quise darle champán, pero él no entendía por qué tanto champán, sino porque el robo que ya... ¿Qué es lo que champán? No me hablé de champán, de beige, de fuchsia. Porque había el crema. Eso es crema. Él veía mucha crema, entonces yo quería que el rojo impactara. Y al final, cuando ya, que fue lo último que se le colocó la colcha a la cama, que es un rojo, y las dos butacas, y ya él empezó, ya tuviste realmente lo que era. Sí, de verdad. Tú sabes que era en la entrada, la pared, esa pared era, para mí iba a ser súper importante, porque la pared es lo primero que se ve cuando uno entra a la sala. Y yo ahí tenía que pensar en una repisa, que luego la repisa, tú me la metiste para allá atrás, para el fondo de la izquierda, y yo, ¿por qué no está prendiendo esa repisa? Y yo, ¿qué es lo que ella está haciendo? Y yo, ¿por qué? Pero ahora, cuando yo vi eso... ¿Por qué lo hice así? Porque el espacio es un poco reducido en cuanto a pasar de la sala a la cocina. Entonces, el colocar un... El hacer un montaje de un mueble, de una mesa, sus dos butacas, debemos de dejarle espacio. Entonces, el colocar una repisa ahí, mínimo, una distancia de profundidad de 18 pulgadas, más o menos, iba a chocar un poco con las personas que pasaran. Entonces, yo creo que fue la magnífica idea, esa fue la mejor, de colocar esa madera, ese diseño en madera, esa repisa de 4 pulgadas, con esa madera ahí. ¿Cómo se te ocurre lo del bar? Porque a mí el bar me encantó, el color rojo del bar. Y el bar estaba pintado normal, le del color caoba. Sí, realmente, lo de la madera, lo del diseño del recibidor, porque eso es lo que yo entiendo que es el recibidor, ya lo que impacta cuando las personas entran a tu casa. Yo quería que el negro combinara con las puertas, que tú sabes que cambiamos todo, todo el color de las puertas, con el negro de los gabinetes de la cocina, el negro de las patas del comedor, obviamente, entonces yo sentía como que el área del comedor, como que me le faltaba un poquito de color. Y yo dije, conchale, yo no puedo poner ese fondo, ni de negro, porque se va a oscurecer, ni siquiera se va a ver. Entonces yo dije, ven acá. Y eso sí, le pregunté a Jesús, vamos con rojo. Y pues le dimos rojo. Muy lindo, muy lindo, pero... Para el tema de decoraciones, que yo estoy aprendiendo algo nuevo ahora, veo que es muy importante el tema de la alfombra y las cortinas. ¿Es tan importante esa vaina? Las cortinas, sobre todo, un espacio que no tiene cortinas, yo creo que no es... No se ve negando. No, no. Yo creo que la casa, aunque no tenga muebles, tiene que tener sus cortinas. Porque es que, o sea, eso es lo que le da el matiz. Por ejemplo, aquí yo quería hacer, aquí en este espacio, yo quería hacer las cortinas, la iba a poner gris. Pero sentía que todo estaba muy crema. Muy crema con gris. O sea, por eso hice el contraste. De la alfombra, gris, con blanco, de una forma u otra. Y siguiera la armonía, pero la armonía del empapelado. Y romper un poquito con los colores ya crema, gris, ya con el blanco. Porque si te fijas, esto fue lo que hizo como la diferencia en este espacio. O sea, las cortinas blancas. ¿Por qué entonces? Déjame hacer, te pregunto rápido. ¿Por qué entonces yo veo que mucha gente en su casa tiene muebles que son tan extravagantes? Y yo veo que aquí, la mayoría de muebles que tú usaste son sencillos, pero elegantes, bonitos. No tienen ninguna línea con un espejo por aquí, ninguna vaina... Como el que quería. Como el que yo quería. Y lleno de capitoneado, que remenastra, que fue finamente calculado. Todo, todo. Desde el primer momento en que yo dije, voy a hacer un mueble aquí en la sala. O sea, ese mueble está... Que tú ves que no tienes ni un solo capitoneado. Porque es lo que regularmente llama mucho la atención, que se cree que es moderno, que es elegante, que es el capitoneado, lleno de botones, de cristal. Pero sin embargo, según las opiniones que he tenido después de la foto, dice, qué chula, qué sencilla y elegante está. Porque muchas veces, menos es más. Sí, sí. O sea, entonces... Y sobre todo han destacado que se ve diferente. Exactamente. Eso era lo que yo quería. O sea, el conjugar tanto los colores, cada pieza. Quería, en lo personal, yo quería una mesa más grande. La mesa redonda que está a la izquierda, antes de entrar, yo la quería más redonda. Perdón, más grande. Porque quería hacer... Yo quería hacer como tantas cosas. Era como un segundo recibidor. Cuando tú entraras y cuando tú vieras para acá. La gente te echó cara con esa mesa. Pero todo fue a la medida, todo hecho a la medida. ¿Tú sabes qué? Sí, se tuvo que hacer... Teníamos un tema nosotros. Teníamos un tema nosotros. Yo no le hice mucho caso. Pero luego me di cuenta que sé que ya tenía razón. Y en esta pare va a Bo Marle. Para los que me han preguntado, Bo Marle en esta pare, hay que traerlo. Bo Marle... Esto es importante. Porque en los momentos cuando yo comencé, básicamente, en los medios de comunicación, yo leí mucho sobre la vida de él, sobre la vida de Mohamed Ali, sobre la vida de Rubén Blades. Y ver la trayectoria de ellos. Cómo lograron lo que lograron. Fue de las cosas que a mí me identificó. Y me dijo, ponte para lo tuyo. Que tú puedes echar para adelante y puedes hacerlo. Así que aquí voy a poner la vida de ellos que impactaron tanto en mí. Siempre yo ando con eso donde pueda. Y voy a ponerlo en esta pared que ya me dio el permiso. Ahí está mi placa de YouTube. Que me la colocó Jesús. Gracias Jesús. Ven Jesús, ven. No me ha dicho cuándo le debo. Jesús le dijo. Jesús, ven, por favor. Tienes que salir. Ven, ven. Es un esposo. Díganlo. A mi compañero no le gusta la cámara. No, no le gusta para nada. Mi compañero. Mi compañero fiel. Mi esposo. Fíjate al compañero. Fíjate al chico. No, 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 no. Ay, no. No, 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 no. Jesús, mire. No, 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 no. Déjame de su tranquilo. Déjame de su tranquilo. ¡Oh, Jesús! Jesús, no puede salir del culo. ¡No, no, 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 no! ¡Oh, Jesús, tranquilo! Ellos dos fueron con ellos dos estos meses. Hemos cogido esta peda que nos hemos reunido muchas veces. Vienen muchas veces aquí cogiendo sol, cogiendo calor, cogiendo candela. Oye, hay un video. Pasando todo. Hay un video de que yo le celebre el cumpleaños. Nastra no sabe eso. Yo le celebre el cumpleaños a Jesús. Entre polvo, kirro y metales. Ah, pero hay que poner ese video. Oye, yo y yo contacté a mis chicas que se encargan de hacer los bizcochos. Ya, mándamelo el bizcocho a tal parte. ¿Te acuerdas cuando te pedí la ubicación de la casa? Ajá. Era todo eso. Mira, para que vean que se trabajó mucho y que fue mucho el sacrificio que se hizo. Sí, no hubo un momento de descanso. No, 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 parame. Sí. Déjame terminar entonces. Ah, mira esto que yo quería enseñar. Para los buenos mozos que quieran ponerse creativos, yo hablé, le voy a ser honesto. Espérate que el mouse... Ah, no, no, es el mouse. Eh, tíralo ahí. Tíralo ahí, ahí está la guagua. Yo hablé con los muchachos de RMTEC. Me pusieron como 16 cámaras aquí. Se las debo. Se las debo. Tengo que pagar. Pero me instalaron todas mis cámaras aquí. Mira, ahí están grabando. Qué sincero. Me pusieron a la... Ah, el lío. Al alma. No son tuyos todavía. Me pusieron al alma, me pusieron las cámaras, me pusieron la máquina del portón. Tengo la llave por ahí, el portón abre automáticamente, tiene sensor todo. Es un trabajo muy, muy bonito, el león muy fino. Así que también, aparte de lo bonito que está la casa, tengo mi seguridad, gracias a mi gente de RMTEC. Y déjame ir para acá arriba. Bueno, ¿qué me falta de esta partecita? Para hacer más o menos. Y esta parte, es una parte que yo personalmente, yo quería esto. Yo quería un espacio así. Lo voy a utilizar también para mis grabaciones. Pero yo quería un espacio así, bonito. Debo decir honestamente, yo soy un tipo abierto, ustedes lo saben, yo no puedo presentar la factura de eso. Salió costoso, pero está bonito. Los muebles de terraza, las maderas, no es barata. Todo esto es caro, honestamente, pero se hizo el sacrificio. Agradezco muchísimo la facilidad que me dio mi gente de EIE. Si le digo que no, le estoy mintiendo. Me hicieron muchas facilidades para yo poder poner este espacio así, porque llegó un momento en que el presupuesto se salió de la mano por este invento. Porque este invento, así como lo ven, que está tan bonito. Yo lo quería, porque yo quería que en mi espacio de mi casa, sentirme que estoy cómodo, que estoy bien, que tengo un espacio para mí, para yo, por ejemplo, sentarme, oír una musiquita, darme un trago con los tigres. Y bueno, esto fue de las cosas que se me ocurrió. Karol me dio muchas ideas también. Y le dimos esto. Esta vaina de aquí arriba, se lo digo de corazón, fueron de las cosas que me hicieron entender que yo tengo amigos de verdad. Porque los tigres míos no me dejaron ni medio segundo con esta parte de aquí arriba. Mientras Karol trabajó mucho ahí abajo, había muchas cosas que había que buscar. Acá arriba los bombillitos, ellos se subieron y los pusieron ellos mismos, tú sabes. Y yo llamaba a Karol, ¿qué tú crees esto? ¿qué tú crees estos muebles? Y yo me decía, sí, eso sí, eso no, esto sí. Y los muchachos se fajaron, mira, esas maticas, todo esto, todas las cortinas. Y este fue un espacio obviamente propio. Esta vainera, mira esta vainera. Sí, dale, esto lo puedo cortar. Esta vainera todavía está vacía, porque como les dije, prácticamente no hemos iniciado aquí, yo no he hecho inauguración. Quería primero enseñárselo a ustedes antes de inaugurarlo y ensuciar un plato. Aquí van los vinitos, los vinitos, los romitos, la copita, la cosita. Va a haber, el equipo de sonido todavía no lo he puesto, pero va a haber un sonidito live, bajito. Y bueno, pues básicamente el tema de la casa es esa. Este es mi casa, este es mi hogar. Tienen la puerta abierta a todas las personas que quieran venir a conocerla. Yo no tengo problema. Yo soy un tipo abierto. Aquí es el juego de comedor, porque hay un tema de una parrilla de ayun, un carneo, hay una carne allí. Y aquí es el juego de comedor, que es un juego de comedor de exterior, de terraza. Se puede mojar. Bueno, en conclusión, yo con esto, con todo esto, lo que quería era enviarle un mensaje a ustedes. Por eso yo trabajé tanto tiempo en silencio. Yo quiero que mucha de la gente que me sigue entienda que hay que tener prioridades en la vida. Y que tus prioridades no deben ser la calle, beber, ponerte una ropa original. Mira como yo ando hoy con una vaina B-square. O como yo siempre tengo cualquier cosa puesta. O como que yo no tengo prioridad en la vida, sea un tipo bacano. Uno puede lograr todo esto si uno se esfuerza. O sea, ninguno de ustedes se imaginan lo que gana nadie. Ni lo que gasta nadie. Y yo me sacrificé todo este tiempo. Lo que hice ahorrar, enfocarme en que quería darle un techo bonito a mi mamá. Que eso es un tema que no se lo he dicho a ustedes. Ahora la doña, hay con la doña ahora un tema de hablar con ella para que ella vaya entendiendo que ella debe salir de Villajuana. Porque ella me dijo, dame unos días más para yo terminar de organizarme. Ustedes saben cómo son los viejos. Cuando la doña está media negada con salir de Villajuana, lo importante es que ya a Tony se le compró su casa y que esta casa está a nombre de ella. Y si en algún momento ella entiende que no debe salir de Villajuana, bueno, pues yo agarro y le busco un inicial y le saco un apartamento en Villajuana. ¿Entiendes? Pero la idea es que la vieja mía sea feliz donde ella quiera ser. Y mis hijos también y todo está bien. Pero que nada de esto tú lo vas a conseguir. Si tú lo que estás pensando es que tú eres bacano, en que tú quieres ponerte una ropa cara, en que tú quieres andar en la calle rompiendo botellas, todo el que me ha visto en la calle sabe que yo no ando bebiendo ni que champaña, yo lo mío en mi romito con los muchachos, y lo cojo suave, ahorro, guardé dinero, mira cómo tengo un vehículo nuevo que ya viene de camino. En fin, toda esta cosa, todo esto, usted puede vivir bien y te vas a sentir en paz, pero tú tienes que sacrificarte. Eso de tú que eres bacano y de hablar más duro para que te escuchen, eso no funciona porque esos son ruidos que duran dos días, un día y pasó. Pero tener un techo, vivir bien, que tu familia te ve bien, tiene que ser prioridad en tu vida, ¿entiendes? Yo he aceptado todas las críticas de todo el mundo. ¡Eváina, Lambón! ¡Eváina! Yo lo he aceptado por eso. Yo he estado sembrando todo este tiempo, todo eso, para lograr tener algo así. Y créanme que esta casa no es barata. Esta decoración no salió barata. Todo esto que se logró no fue barato. Esto fue algo que de yo ser un tipo de la calle, un tipo baboso, un tipo de... ¡Me voy a poner una vaina Luis Butón! No lo hubiese logrado. Y al final, cada cosa que tú haces positiva, sea para ti, para tu familia, para tus amigos, para tu mamá, para tus hijos, Dios te la va a pagar. Porque Dios paga bien. Pero tienes que aprender a ser buen hijo, buen padre. Tienes que aprender a ser buena pareja. Y creo que es la prioridad, que saber que Dios no está mirando como nosotros a la hormiga, como dice el lápiz. Al final ya ustedes entienden por qué mi comportamiento, que a veces viene fulano, me dice de todo, y yo me quedo callado. ¡Fulano viene! Y yo me quedo callado. Yo estaba trabajando en lo mío, y a mí eso no me iba de este techo. ¡Decirle, vamos a pelear! No me iba de este techo. Ni me le iba a dar una estabilidad a mi familia, a mi mamá, ni a mi familia, ni a mi familia en general, mis hermanos, todos. Creo que deben enfocarse en que la prioridad de su vida sea tener estabilidad. Que si usted trabaja en un taller, usted debe convertirse en el mejor arreglando carros. Si tú trabajas vendiendo helado, lo helado suyo tiene que ser lo mejor. Es simplemente enfocarse, superarse. No pensar en arreglado carros para buscarte 6 mil pesos para salir a gastarlo para la calle. Ahí es donde tú te metes en un círculo y no logras nada en tu vida. Y luego de eso, tú te vas a dar cuenta de que comportándote bien vas a conseguir muchísima gente súper buena que te va a ayudar. Yo se lo digo con honestidad y ustedes saben que yo no hablo mentiras o trato de cuidarme de eso. Por ejemplo, todos los electrohmétricos que están aquí, yo les agradezco mucho a mi gente de EIE, que yo me las acerque a EIE. Yo necesito todos los electrohmétricos, todos, y los muebles y la terraza, todos los necesito porque no los tengo. Yo desde el principio dije que no quería intercambio. Si yo hubiese querido intercambio, yo anuncio que tengo una casa y desde que yo anunciara lo de la casa, todo el mundo me iba a tirar para la decoración de la casa y para amueblar la casa. Sin embargo, yo fui quien buscó a quien yo quería que me decorara y a quien yo quería que me diera los electrohmétricos porque esto es un logro mío. ¿Entienden? Al final yo me comuniqué con Karol, le digo de Karol Corazón y vamos a reunirnos, nos reunimos en un McDonald's como a las una y media de la mañana y hablamos, ahí le presenté todo y aquí está la casa. Pero esto fue un sacrificio. Esto no es de boca que se logra. Así que yo le digo todo esto porque solamente quiero que todo el que me sigue tenga prioridad en su vida. Yo tengo como prioridad a mi mamá, mi hijo, mis amigos, esa es mi prioridad. Y si está con ellos, y si para estar con ellos yo tengo que sacrificarme y dejar que fulano me eche un boche, fulano me... Yo lo voy a hacer porque yo no soy menos persona por eso. Recuerda que cuando una persona te insulta eso habla más mal de él que de ti y uno nunca puede rebajarse por nadie. Y permitir a Dios que haga su trabajo porque el de ti no está ahí. Esta casa estaba para mí y lo que llegó ahora fue esto estaba para mí, y para mi familia pero llegó ahora. Así que yo desde mi corazón bendigo a cada una de las personas que me siguen. Quisiera que lo logren, que logren lo que quieran en su vida, que se propongan hacer bien para su familia, para ustedes, pero que lo logren. Que entiendan que ser bacano no te premia. Ser bacano o ser un desacatado no te va a premiar nunca. Lo que te va a premiar es tú tratar de caminar por la derecha, no hacerle mal a nadie, no cogerle dolor a nadie, no habla mal de nadie. Tú vas a ver que Dios en algún momento te va a recompensar ese buen comportamiento. Dios lo bendiga mucho, Dios bendiga a todos los que tienen su madre viva, que la cuidan, Dios bendiga a todas las madres que me siguen, Dios bendiga a todos los que son responsables con su familia. Y esto como yo les dije, ya esto para mí es un regalo que me dio Dios. no porque yo soy el que trabajador, sino porque yo entiendo que lo merecía por lo bien que he caminado. Pero en fin, gracias por estar en mi canal, comentenlo, denle like, sigan disfrutando del contenido, voy a tratar siempre de que el contenido que yo dé o sea sano, o sea limpio, o si puede que lleve un mensaje, tratar de hacer lo que me enseñó mi mamá a mí, lo que me enseñó mi familia, lo que me enseñó el sector donde nací. Gracias a mi querido Villajuana por quererme tanto y por sentirse tan orgullosa de mí. Gracias a todos los dominicanos en el mundo que me siguen. Y bueno, nos vemos en Nueva York en unos días, en una gira corta que voy, Dios me lo bendiga mucho.